Hola, yo soy Isa. Hola, yo soy Nati. Y yo soy Hugo. Y somos Sammy. Como si hace mucho tiempo no haciéramos eso. Sí, hace muchísimo tiempo no hacemos eso. Y hoy queríamos preguntarle rápidamente a Isabela si nosotros peleamos mucho. Ay, perdón, pero las familias pelean. Ay, los esposos pelean, no, Isa, por favor. No, Isa, eso es mentira. No sabe quedar mal delante de la cámara. Peleamos mucho, Isa, cuéntenos rápidamente. Sí, a ver. ¿A veces? Pliones. A veces, en la semana, por cosas que no tienen sentido. Y es que nos dimos cuenta de eso, ¿no, Nati? Sí, llegamos a un punto en que, mírame, que sí, estábamos peleando mucho, mucho, mucho. Demasiado. Como dice Isa, por cosas sin sentido, cosas muy pequeñitas, pero parecía que fuera una bomba. Si una pulga saltaba, yo decía que saltaba, ella decía que... No, que caía. Que no saltaba. Si yo decía que era negra, ella decía que era... Blanca. Pero nunca nos dimos cuenta que realmente era la pulga. Y ya, o sea, no había problema si saltaba o no saltaba. No saltaba, sí. La llevamos y no llevamos a Matías, pero a ella no le importaba tanto su hermano, sino realmente que ella no iba de vacaciones. Pero yo les quiero contar una cosa. No era solo las vacaciones, era que no he visitado El Salvador y era un país nuevo que yo no voy a ir. Bueno, pero una cosa interesantísima y es que nosotros nunca jamás en nuestros tantos... ¿Cuántos años de casados tenemos? Quince, no. No, trece. Trece. Nuestros trece. Yo sé cuánto, solamente quería corroborar que yo supiera exactamente. Trece años de casados nunca jamás en la vida habíamos salido solos más de dos días, más de un día y medio, más de dos días. Claro, porque como fuimos padres adolescentes, pues siempre... Eso de la luna de miel, pues no existió en nuestra vida. Estaba allá. Así que fue una decisión importante. Resulta que yo fui a El Salvador cuando yo tenía 16 años y estaba al frente de una playa donde hay cangrejos y las horas son altas, así que dije, este es un lugar para llevar a mi esposa. Así que yo dije, bueno, pues sí, vamos para El Salvador. No fueron tres días, fue una semana entera. Fuimos una semana entera. Había muchas cosas que teníamos que hacer en la casa, de pronto pagos, cosas para adelantar, ¿no? Pero siempre es bueno parar un tiempo y irte con tu esposa o con tu esposo. O sea, que cuando tú te cases siempre lo tengas presente. Necesitan tomar tiempo a solas, así los hijos estén, porque es muy importante. Si el matrimonio... Si estamos bien como matrimonio. Pues estamos bien el resto de la familia, así que el compromiso que hicimos fue no pelear tanto, llegar a acuerdos. Pero Avina dice, ¿qué pasó en El Salvador? Peleamos. Peleamos, peleamos una vez. Pero es que era obvio, es que uno siempre va a pelear. Pero ahora no decimos pelear, sino decimos, vamos a desacuerdos. Así que llegamos a unos acuerdos, para que cuando esos desacuerdos lleguen, podamos estar tranquilos y podamos solucionar más rápido esos desacuerdos. Desacuerdos. Así que Nati se metió al mar, se cayó, ¿no? Se rompió, se raspó la rodilla, súper chistoso. Fue mi bienvenida a El Salvador. Pero cuando vi los cangrejos, y ella alzó los cangrejos, y estábamos frente al mar, yo le pude decir que ahí yo soñé con tener una familia como la que tengo ahora. Y fue muy romántico, muy interesante. Para mí fue demasiado, demasiado interesante ver cómo Hugo abrió su corazón. Y me contó que en ese lugar, o en ese país, Dios abrió sus sueños, o él empezó a soñar con una familia. Entonces, para mí cobró un sentido tan especial que yo comencé a llorar. Ay, amor, te amo. Y gracias, gracias por traerme. En ese momento fue con donde más cobró sentido estar en El Salvador. Y es un país hermoso. Sí, entonces es importante que siempre nosotros, los que estamos casados, nos tomamos el tiempo de salir. Y eso genera que cuando nuestros hijos se vayan a casar, ellos también aprendan que hay un tiempo para estar solos, para enamorarnos, para pasar tiempo juntos. Así que bueno, Isa, gracias por decirnos que peleamos, te amamos. Ella no sabía como raro de que era el video, pero nosotros sí. Muy bien. Nos encantó saludarlos. Y bueno, nos encanta que hayan visto parte de nuestro viaje, ¿no? Sí. Porque va a estar Isabel. Adiós. Chao, amigos de Más Allá, de Nunca, Jamás. Chao. Sí. ¿Y cuál es el pe... ¿Le jale un chichón? Chao.